No, tus bromas, pues. ¿Tú te casarás yo, no? Ah, yo soy tu amiga. Ay, 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 amiga. Amigo. O sea, te voy al baño, ¿ya? De. Hasta hacen sus bromas amigas también, pues. Mmm, qué bonito, ¿no? A mí me gustan mujeres con pantaloncitos, con tacos y altas. Tú estás con falda, pues. ¿Y qué tienes que darme? ¿Cómo es rebajarme? Con sombrero. Esta gente ya está trabajando, ¿qué estará haciendo? Mejor voy a ir a ver todavía. Está bueno, ¿eh? Algún día voy a estar. Ojalá el jefe que me acepte. Afer, ¿sera? ¿A qué hora venden esa gente? Yo te tengo la mañita, estoy chambiando, yo. Yo trabajo 24. ¡Shit! No, aquí es la gente. Acaso, igual nosotros ganamos. Acaso, ellos ganan menos que cosas que llegan tarde. Todavía me dicen viejos. Tengo que ir a trabajar, ¿eh? Es el motor antiguo. Esa flaca también no vino todavía. Buenas tardes, motor antiguo. Hola, macho. Y macho, macho, macho. ¿Qué llamo? ¿Qué llamo de papá? ¿Qué llamo de papá? Buenas tardes, ya señor Jacinto, ya? Buenas tardes, mamá ya. Si mamá, tu también me digas tarde y me mandas todavía si te crees. Tu crees ya como se vea jefe ya? Yo también voy a ser jefa. Algún día, pues Pajar y Mincha, voy a ser jefa. Mamá ya, ¿qué es? Voy a ser jefa, Pajar y Mincha, voy a ser jefa. Ay, mamá, Pajar y Mincha. Ay, qué es eso. Ay, un rato, mi hijo, mi hijo. ¿Y mamá? ¿Qué es mi hijo? Bien, ayúdame. Mamá ya, ¿qué es lo que has hecho ya? ¿Pajar? ¿Pajar? ¿Qué es lo que has hecho ya? No, mi hijo. ¿Qué es lo que has hecho? ¿No? ¿Qué es lo que has hecho en mi hijo? ¿Qué es lo que has hecho en mi hijo? ¿Pajar? Ay, 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 ay. Estas interesadas, seguramente, estas se van a enamorar con mis jefes? Estas interesadas. ¡Apúrate, apúrate, señor Jacinto, trabaja! Yo voy a trabajar, así se trabaja, mira. No sé qué cosa estás chancando tú. Así se trabaja, así se trabaja. Mamá, ¿cómo estás? Apúrate. Por favor, señor Jacinto. No, 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 no. No, 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 no. Papá, vas a hacer. Ah, ya, Jacinto, qué bonito, trabajas, ¿no? Ah, qué papi. No, 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 no. Cojita, ¿qué hora vas a terminar todo esto? Ya ve, yo te dije trabaja. Y tú no me haces caso, ¿ves? A la señora todavía haces trabajar. Qué tarde, mi amor, tampoco hombre eres, ¿no? Papá, acá vamos a estar acá conmigo. No, no. Papá, 155 es más allá. Es también trabajar todavía. Manám papá, chaski chay, amáquina. Patey, pi que yo no te encuentro. No, 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 no. Ya, mañana viene después hablamos porque tengo que hablar con los peones todavía. Pañada papá. Ya, papá. Ya, papá. Mañana hablamos, mañana hablamos. Ya, mamá. Jefe, ya somos los 10 meses ya, como siempre, pero... Tú, bañar, bañarla ya, anda, che que se toca acá. No, pero jefe, 10 meses aquí, pero tú no puedes desclamarme. Tanto que ha trabajado. ¿Quiere? Al otro lado, supongo, habrás terminado ya, ¿no? Sí, yo no más estoy trabajando. ¿Qué necesitas? En vez de contratar, ese Jacinto hubiera contratado a una viuda. ¿Habiera trabajado mejor todavía? Pero, como yo, pues... ¿Cómo, como tú? He trabajado acá. Desde que he llegado, yo he estado trabajando. Ah, su mosca también, aquí hay bastante. Sí, pues aquí hay tanta mosca. Estamos en la altura de todos los vecinos. ¿Qué? Ese tuyo, ¿verdad que no lo macha? No, ya no, ya no, ya te lo quedaste. No, ya no, ya te lo quedaste. No, ya te lo quedaste. Ya te lo quedaste, porque... No, ya te has hecho. Yo estoy trabajando aquí, pero... Empresaria Prats y Erickuriruma, señor jefe, no, broma nomás, ¿sabes qué? Desde que estaba trabajando acá, me gustas mucho, señorita o señora escúchame, a mí me gustan mujeres con pantaloncitos, con tacos y altas, tú estás con falda, pues, ¿cómo es rebajarme con sombrero? Tú estás para trabajar, no, mamá, mamá. ¿Cómo es posible? ¿Así cómo me vas a despreciar? Mejor vayan trabajando ya, más rato vuelvo a ver. No, después hablamos. Mañana más tarde te voy a ver, señor ingeniero, cualquier cosa, me desprecies como soy, pero yo tengo mi saldita, todo, pero soy humilde y corazón. Voy a seguir trabajando. Pensándolo bien, algún día te voy a ver, jefecito, con alta, un tacazo, sin pintado, una gringa, te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver. Acuérdate, hay tanto de moda, puedes mojarte, cambias, eh. Pero al menos tengo que cambiarme para ir a comer en el restaurante. Ni modo, voy a ir, todo desordenado. Claro, pero ahora, ¿qué cosa me invitaras? Algo bueno. Espérate. Espérame, pues. Cómo que espérame, rápido. Espérame, rápido. Ah, si tú caminas rapidito, mamá, ya creo que tienes hambre. Claro, pues. Mira, esta casita bonita. Mira, tu casa, ¿eh? ¿Cómo no vas a reconocer? Mira tu tamañito, mamá. ¿Cómo se ha convertido? ¿Cómo se ha convertido? ¿Cómo se ha convertido? ¿Cómo se ha convertido? No, aquí yo. ¡Mari! ¡Casita de guagua! ¡Apura! ¡Ay, ya me canso! ¿Cómo hacer Celestina también? ¡Isiquel! Hola. ¡Amor! ¡Ay! Hola, Lorevito. ¿Cómo estás? ¿Dónde te haces tú? Ya, la he limpiado mamá. Va a llegar ya el caliente. Sí, Celestina no se habrá limpiado este servicio. No sé cómo será. Tiene que trabajar. Por algo pagamos mamá. Ahí viene este también, un cliente. Señora Celestina, ¿dónde está? Ya están llegando los clientes mamá. Sí, sí. Ya mamá, ahora sí. Los clientes atienden bien. Están llegando ya los clientes. ¿Has limpiado mamá todo? El baño lo has limpiado hija. Ah, ya está ya. Ah, hija. El cliente está llegando. Mira, dos, tres. Qué bien. Ahí está el cliente. Entonces vas a atender a los dos clientes. Ya está llegando ya mamá. Ah, ya está. Cuando viene, señora Celestina, esas tarjetitas vas a invitar. Rancho Bruno. Hay todas las comidas, vas a decir, para que da al cliente mamá. Ya está, ya está. Ya está, ya está. 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 Pero si tratas mal, la gente se escapa. No, bueno, yo también pues. Hay que atenderlo, Pesca, yo también tengo que hacer esas cosas. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya está. Pero este no lo ha limpiado nada. Dios mío. Entonces primero voy a atenderlo, después voy a volver. Ay, aquí es Rancho Bruno, acá hay buenos comidas, acá ya voy a comer, voy a cenar, todo de pancina ya voy a llevar ya. Rancho, con ellos, buenas tardes. ¿Tú también comes acá? No, papá, yo acá ya comí con el papá, a mal que te dejamos conmigo. No, papá, la cocina, te dejamos conmigo. Si, mi amor, a mi amor, se me agradezco. También te dejamos los bolitos que te dejamos conmigo. Es lo que me gustó, hermano, si tú le vacunaste? Sí. Señor, buenas tardes. Hola, mamá. Buenos días. No, mamá. Yo, mamá, cómo te quedaste. Es lo que tienes. Amos papá, ¿qué te dejaba una catedra? Ya se tenía una catedra? Mamá, mi hijo es el padre abandonado, nos vino y buscándote entre laicky dollars. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.